Hola, ¿qué tal amigos? Soy Humberto Salles. Bienvenidos otra vez a Hablamos Español. Nosotros ya hablamos de la negación del uso de la partícula NO cuando hablamos de una cosa y queremos negar, queremos dar una idea negativa de la realidad de una acción. Para eso ya sabemos que se usa la partícula NO y que generalmente la mayor parte de las veces va delante de un verbo. En algunos casos se lo utiliza delante de un adverbio, como por ejemplo, no siempre voy a comprar al mismo supermercado o con un indefinido. Les doy este ejemplo. No todo lo que brilla es oro. NO es la negación. Todo es el indefinido. Y en la frase anterior, no siempre voy al mismo supermercado. NO es la negación y siempre es el adverbio. Ahora bien, el NO puede presentarse de manera suplementaria, es decir, dos veces en una frase. Pero eso normalmente cuando se responde queriendo reforzar la negación, la acción que queremos que no se realice. Por eso aquí tenemos en la explicación, el NO suplementario se utiliza en respuesta a una pregunta. NO puede reforzarse con un segundo NO. Así, cuando estamos respondiendo, si queremos poner énfasis a nuestra respuesta negativa, podemos reforzar el primer NO con un segundo NO. Y cuando reforzamos, si está escrita la frase, vamos a poner una coma. La coma marca una pausa. Veamos los ejemplos. En el primer diálogo, una persona entra en un ambiente y pregunta o consulta o pide un permiso. ¿Puedo escuchar música? Y la persona que quiere reforzar la negación, la negación de la acción, va a responder. No, no puedes. Estoy estudiando. En el segundo ejemplo, tenemos a un transeúnte que pregunta, que pide información por la ubicación de una calle. Quiere saber dónde precisamente se encuentra una calle que está buscando en la ciudad. Y la otra persona, su interlocutor, un otro transeúnte, le responde, NO. No sabría decirle. Y aquí le responde con una doble negación. No porque rechaza la pregunta, sino porque él también ignora, le da a entender al transeúnte que pregunta, que él está en la misma ignorancia. Está reforzando la negación, el no saber dónde queda la calle Florida. Entonces, ese es el uso del segundo NO en la negación. Cuando reforzamos, pero siempre en una respuesta. No puede haber una frase con una doble negación si esta no es una respuesta a una pregunta. Por eso, siempre tiene que haber como antecedente para hacer una doble negación, una pregunta. Volvamos a leer los diálogos para practicar el español. ¿Puedo escuchar música? No, no puedes. Estoy estudiando. ¿Sabe dónde queda la calle Florida? No, no sabría decirle. Y con eso quiero terminar esta pequeña explicación que es un complemento a la explicación del uso y de las funciones de la negación, del NO, de negación en el español. Y que ustedes pueden consultarlo en un otro video cuya referencia les dejo aquí arriba. Y también pondré la referencia en la descripción de este video. Dicho eso, no me queda más que despedirme. No sin antes recordarles que este NO suplementario solo se utiliza en respuestas, en respuestas negativas. Adiós, hasta el próximo video.